Y ya está con nosotros el querido Omar Álvarez para hacer estos cinco ejercicios en la mañana y ya tengo esta especie de katana, digamos, ¿no? Bueno, nos dirá él, de verticales acá. Para mí eso es Fatih Resto, 1811. ¡Ay, el ídolo español y Buenos Aires! También, también. Bueno, buenos días. ¡Buenos días! También sirve para caminar. También, también. Para varias cosas. Varios usos les podemos dar acá. Algunos compañeros atrás de cámara ya querían hacer algo de violencia con esto, pero no, ya declaramos que es para hacer unos ejercicios. Pero en la pausa se los puedo prestar a los niños que tenemos en el estudio. Sí, por supuesto, para que peguen un poco. No rompan nada. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar medio rapidito con esos ejercicios que son como esenciales. Primero vamos a dejar un poquito los bastones, si querés, Fito. Mirá, primer ejercicio. Lo que vamos a hacer es ponernos una mano acá y otra en la panza. Perdón. Sí, una en el pecho y una en la panza. Vamos a pedir el mayor de los silencios absolutos. Y lo que van a hacer, van a cerrar los ojos y vamos a hacer cinco respiraciones. ¿Pronto? Sí. Bien, por ahí estamos. Bien. Ahora lo que le voy a pedir es que hagan tres respiraciones más, pero metiendo mucho aire en la panza. ¿Está? La mano de arriba no se va a mover mucho y lo que vamos a hacer es intentar... Antes se me movía la mano de arriba. Bueno, un poquito. Antes se me movía así la de abajo. Hay que sentir un poquito más ahí. Vamos, dale. Ahora sí. Mucho aire en la panza. Eso. Llenar, llenar, llenar ahí abajo. Llenar el espacio abdominal con aire. Como respiran los niños, la pancita. También. Pero la respiración natural, la abdominal. Ahora te cuento esto. Bien. ¿Listo por ahí? Sí. Notable, Juan Pablo. ¿Cómo lograste concentrarte ahí? La verdad que te felicito. Es espectacular. Es espectacular. ¿Qué nos pasa con este? En cada uno vamos a hacer una muy breve justificación. Nada, patrones actuales normalmente no es la natural. Sabés que vemos mucho en clínica gente que nos llega por actividades laborales, estresados. Y cuando analizamos patrones respiratorios y por diferentes medios, respiran acá. Entonces están acá. Respirando acá arriba todo el tiempo. Entonces esto de promover la respiración abdominal, concientizarla y también practicarla, es uno de los ejercicios que podemos hacer en el día a día. Y preguntarme en el día a día, de vez en cuando, che, ¿cómo estoy respirando? A ver, hay muchas cosas que contribuyen contra esto. El estrés diario, por ejemplo, ya te digo. Tenemos personas respirando acá todo el día, la ansiedad. Incluso hasta aspectos relacionados con el vestuario muchas veces. Pantalones altos, cintos apretados. Todo esto contribuye. Y recuerden que la respiración es el patrón de movimiento más básico de todos. En base a la respiración se construyen todos los otros patrones de movimiento. Entonces si tengo alteraciones respiratorias, voy a tener probablemente en algún momento alteraciones musculoesqueléticas y también hasta metabólicas. Por eso es importante hacer la práctica y la conciencia de esto. No necesitamos ningún material, así que es bastante simple. Bien. ¿Vamos con el segundo, Fito? Sí, segundo. Bien, rapidito. Acá lo que vamos a hacer es simplemente apoyar los bastones en la alfombra. Los vamos a ir hacia el borde del asiento. Vamos a poner las manos bien arriba, lo mejor que podamos. Y desde ahí vamos a ir un poquito, yo te voy a ayudar, Tania, un poquito hacia adelante. Y voy a meter aire todo lo que pueda. Ahora sí va a ser más en la parte del pecho en este caso. Y ahí aflojo y vuelvo hacia atrás. Bien. Vamos a ver si podemos hacer tres, cuatro repeticiones. Tomo aire como por la ventana y me tiro atrás y largo, digamos. No, en realidad tomás, llegás por la ventana, te inclinás un poquito hacia adelante. Bien. Y ahí tomás aire, Juan. ¿Podés llevar los brazos un poquito más hacia arriba, Juan? Ahí. No, estirálos. Ahí está. Colgar. Perfecto. Códgate, cólgate. Códgate, no hagas mucha fuerza con el bastón hacia abajo. Dejá que se estiren bien los brazos y después vuelvo atrás y descanso un poquito, Fito. Ah. Bien. Voy a estirar toda esta parte. Totalmente. ¿Está? Fascia cérvico-torácico-diafragmática, apertura anterior. Bien, Fito. Excelente. Uno más puedo hacer. Bien arriba, colgado. Y podés meter un poquito de aire en el pecho, favoreciendo lo que se llama sobrepresión respiratoria. Muy bien, Juan Pablo. Te veo concentrado, Juan Pablo. Me encanta lo que estás haciendo hoy, la verdad que espectacular. Aquí está el retorno. Bueno, este por qué, este por qué, demandas anteriores, todo el tiempo estamos acá, vivimos en una burbuja acá, metidos hacia adelante, computadora, celular, un montón de cosas que nos pasan acá. Entonces, poder abrir el pecho, trabajar todo lo que es la elongación de los rotadores internos del hombro, que traen bastante patología en general. Qué lindo. Me puedo quedar un rato así. La verdad que es muy bueno. Te podés quedar todo lo que quieras. Es muy importante. Así que, nada, necesitaríamos dos palos de escoba para esto. Hay gente que está mirando en su casa y no saben la cantidad de cosas que podemos prevenir con estas cosas que son como bastante simples. Qué lindo. Bien. Dejamos ese, ¿te parece? ¿Sí? Vos te vas a quedar con un bastón, Fito. Y ustedes dos, tanto Juan como Tania, van a trabajar en este. Mirá. Vamos a trabajar un poquito en lo que se llama rotación dorsal. Entonces, vamos a poner una mano en la rodilla contraria y con el puño cerrado vamos a ir hacia atrás todo lo que podamos. ¿Ah? Justo estaba escuchando a Otey ahí. Este ejercicio se denomina, por ejemplo, también open book o abrir el libro. ¿Ah? Así que también es una alternativa. Vamos a hacerlo para cada lado. Siguen ustedes con la práctica. Y tú, Fito, vas a probarlo parado con el bastón. Ya que lo trajimos, este es un bastón que se dobla. Mirá, te lo pones por la espalda. Ah, qué lindo. Y vas a trabajar acá, mirá, en este tipo de rotación. ¿Bien? Dale. Seguimos, seguimos, seguimos. Un par más, un par más. Cierro el puño. Eso, Fito, sí. Sí, exigite un poquito, podés separar un poquito más las piernas y podés. Sí, vamos. Notable, Tania. Te sale muy bien también. Es, 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 cansa, viste que tira, ¿no? Cansa. ¿Sabés, Juan, que podés apretar un poquito más el puño cuando llegues al final y vas a llegar un poquito más? Sí. Podés separar un poquito más las piernas para estar más estables del suelo también. Está, díganlo que esto es lo que yo hago antes del programa todos los días. Es verdad. No, parecido, parecido. Muy bien. ¿Dejamos ese, les parece? Sí. Bien. ¿A qué íbamos con esto? Rotación dorsal, rotación de la columna dorsal. También, por este patrón muchas veces que promovemos la flexión y nuestro mundo actual laboral promueve mucho la flexión, perdemos lo que se denomina patrón extensor. ¿Qué es esto? La posibilidad de extender el patrón extensor y el patrón rotador son hermanos. Uno depende del otro. ¿Está, son hermanitos? Entonces, cuando perdemos la extensión, normalmente perdemos rotación. Eso está muy asociado a sintomatología de hombro, por ejemplo, dolores lumbares también. La pérdida de la rotación dorsal lleva a compensaciones en la zona lumbar que muchas veces también promueven dolor en ese sentido. Así que es un gesto muy importante, muy importante. ¿Bien? Bien. Seguimos. Cadera, acá, cortito. Mirá, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una pierna por debajo y vamos a llevar, no, vos no, Fito, vos seguís por afuera. Vamos a llevar una pierna hacia afuera un poquito y después del medio, una pierna hacia adentro. ¿Bien? Ajá. Vamos a ver si podemos. Si pará un poquito las piernas, si querés, Juan. Se paró un poco más. Bien, vos vas a hacer uno diferente lo que pasa. A ver, para acá. Este por debajo, todo para adentro, todo lo que pueda y después hacia afuera. ¿Bien? Ya tenemos que terminar, pero los anteriores yo sentía como la espalda, uno sentía... Sí. Que estaba como moviendo todo eso, que de repente uno en los trabajos más sedentarios sentís como que en un segundito se te movió todo el cuerpo. ¿Este para qué vendría a ser? Este vendría a ser para promover lo que es la movilidad de la cadera, que es muy importante, es otra de las cosas que tenemos a pérdida, la posibilidad de rotar la cadera. Esto es lo que decía también relacionado, por ejemplo, con el dolor lumbar, que hasta cerca de un 80% de lo que tiene que ver con difunciones de cadera contribuye a lo que es sintomatología lumbar. Entonces, es muy importante, es una de las cosas que tendemos a perder nosotros y que normalmente en clínica nos pasa de evaluar esto y de cambiar esto. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué? Pito, con bastón, lo único que te voy a pedir a ti es simplemente esto, mirá. Es que te apoyes el bastón en la cadera. ¿Bien? Es el cierre, Omar. No lo lastimes. No, no, no. Ah. Aparte, él está muy bien, yo lo veo bailar todo el tiempo. Bien. Pito, vamos acá y vamos a llevar hacia abajo, un poquito nada más, no tiene que ser mucho, miro hacia adelante y hacia abajo. Vos podés, Marcelo, ¿eh? Vos podés. Quedo ahí. Cinco, cuatro, me concentro, Pito. Tres, bajo un poquito más. Dos, uno. Aflojo, suave, aflojo, suave. Es el chirrido. Vamos a despedir a Omar con un aplauso, por favor. Bien, Omar. Es impresionante, la verdad. Y el aplauso para nosotros. Omar, ¿dónde te podemos encontrar? Bien, lo último que te digo de este ejercicio es que normalmente cuando estamos sentados estamos en una posición de flexión y todo lo que es la musculatura posterior está en acortamiento, ¿bien? Y esta posibilidad de elongar la musculatura posterior es muy importante. Ah, Chud, estaba bien que me doliera. Necesito un bastón nada más. Me pueden encontrar en las redes, Uruguay Fisioterapia, Omar Álvarez Ok, también lo pueden ver por allí. Así que, bueno, nada, los invito a toda la gente que está mirando a practicar estos ejercicios que son como muy básicos y bastante esenciales y nos pueden ayudar muchísimo a prevenir difusiones y a estar un poquito mejor. Es la higiene de nuestro cuerpo. Muy bien. Me encanta. Y también sirve para las bastoneras. También, también. Muchísimas gracias. Una clase recuente, la práctica y súper útil. No, muchas gracias a ustedes y un gusto y agradecido siempre de estar acá. Gracias. Un cramar. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Yo me voy volando.